La pandemia dejó atrás estas clases y la caminadora del gimnasio. Después de cinco meses, estos lugares han tenido que adaptarse para abrir sus puertas. Este gimnasio en San Salvador ha colocado un medidor de temperatura cuando acerca la mano. Le da su temperatura, nosotros chequeamos si la persona está apta para entrar y todo, y al mismo tiempo le da su alcohol para lavar sus manos. Las máquinas están separadas por estos acrílicos para asegurar el distanciamiento. Por eso es que decidí también venir al gimnasio, porque vi todo como bien adecuado para que estén separados. El equipo se desinfecta constantemente. Otros han señalizado el espacio para cada cliente, exigen mascarilla. En algunos se han prohibido las clases grupales y en otros se hacen con menos personas. Lo importante es que poco a poco comience la actividad física tan necesaria después de la cuarentena. Ante este estrés de toda la gente que está con sus hijos, con su familia, en las casas, pues quieren un momento de distracción, ¿verdad? Y para los que se preguntan si son los gimnasios grandes o pocos de infección, la Universidad de Oslo, en Noruega, hizo un estudio con casi 4.000 personas que acudieron a gimnasios solo abiertos para la investigación durante dos semanas. Tiempo después, solo una tuvo COVID-19. Eso sí, se siguieron todos los protocolos sanitarios. Ante el impacto de la economía en la ciudad capital por la pandemia de la COVID-19, el Edil Ernesto Mason dio a conocer el plan que impulsará para la reanudación de las actividades comerciales. Por ejemplo, esperan generar 30.000 empleos principalmente en la micro, mediana y gran empresa. Lo que aquí pasa, aquí en San Salvador, repercute en el resto del país. Y muchos de los municipios, de los 261 municipios, toman de ejemplo lo que ocurre aquí en San Salvador. Lo que nosotros hagamos, bien o mal, aquí en San Salvador, es algo que lo replican en el resto de municipios del país. Y por eso debemos dar el ejemplo en la circulación de los diferentes actores y sectores de nuestra sociedad y de empujar todos juntos la carreta en una misma dirección para sacar adelante a nuestra ciudad. Y sacando adelante a nuestra ciudad, podemos sacar adelante a nuestro país. Tenemos cerca del 9% de la población, pero también tenemos una población flotante muy grande. Aquí en San Salvador duermen cerca de 600.000 personas, pero pasan a diario cerca de 2 millones de personas, casi la tercera parte del país. Solo en el municipio de San Salvador tenemos casi la tercera parte de la actividad económica del país. Por eso, lo importante que es San Salvador para el país entero. El plan incluye la creación de una aplicación digital para mercados virtuales, así como la tramitación de documentos que extiende la Alcaldía de San Salvador. Este plan abarcará a diversos sectores que ya han reanudado sus actividades. Después de esta industria, no solo la hotelera, ni los restaurantes, ni todo lo que conlleva el complemento turístico, que el turismo es el corazón de la industria. Es la industria más sacrificada. Estamos cerrados días de seis meses, estamos sin dinero, sin liquidez. Y espero yo contar siempre con el alcalde. Estamos con la mayor disposición en esta presentación para escuchar las propuestas y ponernos a total disposición del alcalde y su equipo para trabajar en estas medidas y en estos esfuerzos que tenemos que ir dando para que la economía vuelva a ser lo que antes era y por qué no ser mucho mejor que antes. Sabemos que ante cada una de las situaciones que se nos presentan como dificultades, solo los que realmente son emprendedores y los que tienen una visión a futuro pueden llevar adelante esto y que estas dificultades les sirvan únicamente para agarrar un mayor impulso. Con este plan de reanudación económica, la comuna capitalina espera ayudar a reducir el impacto que dejó la COVID, que obligó a detener las actividades por más de tres meses, tiempo que duró la cuarentena establecida por el Ejecutivo. Y recuerde, si usted ya venció la COVID-19, puede convertirse en un héroe 503 donando su plasma. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.